Bienvenida a toda esa gran fanaticada que siempre está en full sintonía con Franklin Herrera, Venezuela. Le traemos para todos ustedes, como siempre, la mejor información y la mejor orientación para que se ponga en sintonía con Franklin Herrera. Traemos la información, la orientación del día jueves 22 de febrero del año 2024. Venezuela, atento con la orientación. Primera orientación, lo que es el león. Mi segunda tendencia, lo que es la rana. Y atentos, Venezuela, atentos, porque ya está activada toda la orientación de Franklin Herrera a través del 0412-165-8424 con la palabra jueves, 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 a través del 0412-165-8424. Buena información, buena orientación para todos ustedes. Bueno, sí, señor, la tercera tendencia con mucha fuerza para todos ustedes, lo que es el 11, el gato, el gato, el gato, el gato. Y para finalizar con mucha fuerza, la tendencia más fuerte, lo que es el 29, el elefante, 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 para todos ustedes. Bendiciones, éxito, prosperidad. Le desea Franklin Herrera. Bendiciones.